¡Qué bueno que están ahí con nosotros en SPK de espectáculo! Para mí es un grato placer poder hablar de este tipo de certámenes. Cuando uno dice certámenes, hablamos de las mises. En este caso, llega al país el Miss Grand International, que ya se está posicionando, tiene un gran nivel de relevancia, más de 80, entre 80 y 90 países participando. Tiene un nuevo director y él mismo nos acompaña aquí en SPK de espectáculo. Recibimos a José Alejandro Di Giorgio. Bienvenido a SPK de espectáculo. Gracias. Yo me encuentro feliz porque, mira, yo no domino mucho la materia de lo que tiene que ver con el mundo de los certámenes de belleza, pero obviamente, por el trabajo que hacemos, seguimos siempre lo que sucede en torno a certámenes de belleza que tienen cierto nivel de popularidad, por ejemplo, como es el Miss Universo, que todo el mundo habla del Miss Universo. Pero el Miss Grand International, estás en Dominicana, vamos a presentarlo. Bueno, el Miss Grand International tiene esta nueva directiva, estoy acompañado de la directiva de Chris Poussin, quien estuvo con el Miss IT. A Miss IT, sí. Sí. Bueno, venimos con esta nueva directiva, nueva organización, dándole o queriendo traer un poco, en mi caso, del conocimiento que obtuve. Yo estuve cuatro años siendo asistente de Osmel Sousa en Venezuela. Del zar de la belleza. Ah, bueno, pero conoces un poquito. ¿Quién no conoce a Osmel Sousa? Bueno, la verdad que muy poca gente no lo conoce. Francisca La Chapelle sufrió con Osmel Sousa. Y Clarisa Molina. Y Clarisa, pero Francisca sufrió más. Sí, sí, Francisca. Bueno, pero fue reina. Sí, sí, sí. Una reina inédita de nuestra belleza latina. Y, bueno, vengo acompañado de Chris. Venimos a dar como un nuevo matiz con este concurso, esta franquicia, que ya ha tenido participación dominicana el año pasado. La representante dominicana entró en el top 10. Oh, pero bien. Sí, y de hecho, mi intención o nuestra intención en este año es que ella entregue su corona a la nueva reina de esta organización. Porque una de las cosas importantes que estamos trabajando es el tema de, no digamos inclusión, digamos como unirnos con las personas que han trabajado antes, las reinas anteriores, aparte que dominicana, una de las cosas que me entusiasmó en trabajar aquí es la cantidad de especialistas en la materia. Porque tienen diseñadores espectaculares. Ay, no, no, eso sí. Aquí hay un talento inmenso. Claro, cuando Casey, conocí Casey Sayago, conocí unos diseños de Yanina. Yanina Sar. Me encantaron. Yanina, por ejemplo, en el Miss Universo, te puedo decir que me senté a ver en el Miss Universo reciente, el pasado. Yo decía, ese vestido de Yanina, ese vestido de Yanina. Bueno. Ese vestido, en otras Misses. No, y había varios otros países porque de verdad tiene, aparte que los acabados son súper importantes y he visto el trabajo de cerca. De hecho, yo me acuerdo, yo no sé si Yanina está viendo esto ya, mandó un vestido dorado espectacular con puros flequillos y pesaba muchísimo. Y Casey le quedó espectacular ese vestido, entre otras cosas que, bueno, que han trabajado. Siempre hemos estado muy cerca porque por estar cerca de Venezuela, tener el mismo idioma y los mismos ideales, vamos muy de la mano. Entonces, bueno, vamos a tomar esta responsabilidad de preparar a la representante de República Dominicana para el Migrant International, que como dijiste, es uno de los principales concursos actualmente. en los Grand Slam, está el Miss Universo, que bueno. Sí, el Miss Universo es el top. El top. Está el Miss Mundo, Miss International, está el Miss Grand, también entra por ahí el Miss Supra National. Y bueno, estos concursos están tomando como un auge y una importancia relevante porque no queremos, es la típica mujer bella, sino a mí realmente me gusta, tanto a la ganadora de aquí, bueno, empezamos con el grupo de participantes. Instruirlas, dejarles aprendizaje, que yo creo que el aprendizaje es algo que es invaluable para cualquier ser humano. No, 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 y no ocupa espacio. Claro, y no ocupa espacio, eso no lo vamos a llevar, eso no nos va a quitar nadie, lo bailado y lo vivido, como dicen por ahí. Eso sí es cierto. Y la ganadora, bueno, va a tener un mes y medio de preparación un poco corta, pero bueno, hemos estado... O sea, que en este caso estarían buscando las candidatas que sean lo más pulida posible, quizá por el tiempo de preparación. Quizá por el tiempo de preparación sí, que estén un poco... no requieran de tanta preparación, sin embargo siempre la preparación es importante más que todo con la ganadora. ¿Y tú que vienes de la mano del zar de la belleza? O sea, que normalmente él, o sea, un dicho que es muy popular entre los misólogos, es que el zar de la belleza, entiéndase, Osman Sousa, dice, no gana la que quizás tenga más dinero, sino la que menos haya que trabajar. Sí, o la que has trabajado más tiempo o más con tiempo. Exactamente, o sea, la que esté más pulida. Mira, yo no he visto una reina, o sea, siempre he visto reinas, con una frase que no me gusta, casi listas, pero realmente siempre, hasta dentro del concurso internacional, siempre hay algo que hacer, por ejemplo con Casey. Cuando Casey fue a participar en el Miss Universo, nosotros ya le habíamos enviado su vestido de la noche final, todo estaba ok, y cuando estuvimos en el ensayo general, el mismo del Miss Universo, en la mañana, el vestido le quedaba muy grande en el busto, pero extremadamente grande, y tuvimos que salir corriendo, cambiarle el vestido, o sea, eso fue una historia que la gente al final dijo, ay, pero ¿por qué le pusieron ese vestido blanco? Pero bueno, de esas cosas... Que la gente no se entera. Que la gente no se entera. Se acabó enterada ahora. Claro, y que pasa, ¿no? Y que pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre hay que estar pendiente, y siempre necesitan un par de zapatos, hay que estar ahí, siempre en los concursos internacionales es importante la representación, o los directores de franquicias que estén presentes, porque les hace falta el estás aquí, me estás apoyando, es algo muy, muy importante con las candidatas. ¿Es muy tedioso trabajar con estas Misses, llevarlas al concurso? No digamos tedioso, lo que pasa es que me estás preguntando sobre algo que me gusta. Exacto. Entonces, como tenemos un dicho en Venezuela, Sarna con gusto no pica. O sea, nosotros realmente sí es un trabajo, un trabajo ardo porque son una cantidad especialistas, especialistas en maquillaje, especialistas en estilismo, tenemos profesores de oratoria, pasarela, etiqueta y protocolo, son varias cosas que forman un grupo para poder preparar este producto, porque lo tenemos que ver como un producto que vamos a mostrar ante el mundo, porque en un concurso es una vitrina donde van a estar entre 80 y 90 países. Es un poco quizá minucioso el trabajo, yo lo diría así, pero de verdad que es algo, a mí me encanta ponerme, este vestido no te queda, este sí, camínalo, no, este no, ábrelo, no, no tienes que abrir, camínalo solo. Ahora, ponte este sandalio, no es sandalio, entonces es tacón. Eso es un tema, buscarle el look, buscarle el color de cabello. Todo eso, por así decirlo, eso asertivo que tienen ustedes de mirar y decirle, mira, tienes que caminar así, esto te queda bien, esto no te queda bien, ¿eso solo da la experiencia o ustedes estudian algo especial ahí en la NASA? Tú sabes que eso yo creo que es un poco la experiencia y bueno, como que viene con cada quien, porque como todos tenemos errores, como todos tenemos errores y en mi caso yo trato más que todo como de apoyarme con mis cercanos. Entonces por lo menos puedo tener algún traje final que me guste o algún look o algo y de repente puedo llamar en este caso a Osmel, Osmel, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Entonces después también llamo a otra persona. O sea, porque entre todos como coordinar y ver, o bueno, si yo coincido, ¿qué te parece a ti si la vemos de moño? ¿O qué te parece si le cambiamos el color y lo pongamos? O sea, es como un team que al final, bueno, logramos o se busca dar con el clavo, aunque los cánones de belleza hoy en día han cambiado. Mira, llegaste al tema que tengo un rato así como que ahí trancado. Los cánones de belleza han cambiado tanto que hemos visto de cómo en un Miss Universo, en un momento determinado, vimos una mujer para los cánones de belleza que estamos acostumbrados, en sobrepeso, vimos ya, estamos viendo Misses que van sin pelo, a cabeza rapada, estamos viendo de todo un poco. O sea, teníamos antes la diferencia de tú decir, el Miss Universo es la belleza, el Miss Mundo es una mujer con inteligencia y que a la vez sea bella, pero ahora no, ahora todo es todo. Entonces, en el Miss Grand International es lo mismo que se persigue. Venimos con, o sea, yo diría que no es tanto un cambio de cánones de belleza, sino hemos avanzado con la mentalidad hacia, o sea, hacia el norte, cuéntase a los concursos de belleza en general, ¿qué se está buscando ahora? Están viendo mucho lo que son, bueno, las frases de mujeres empoderadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque no podemos perder que es una mujer bella, pero que es embajadora de una organización y que busca algún tipo de comercialización mundial. Exactamente. Entonces, es un concurso de belleza, eso no se puede obviar, le damos un poco de show, bueno, con la aceptación de España, la que está gordita, Vietnam que estuvo... Exactamente, ahí teníamos el caso que es icónico, que lo menciono ahora, el caso de Ángela Ponce, o sea, eso fue icónico, incluso hasta su desfile especial con que le hicieron y todo. Yo te voy a decir algo sin que me quede nada por dentro, yo soy responsable de lo que voy a decir en este momento, pero antes de su participación en el Miss Universo, para mí fue algo que me causó ruido. ¿Por qué? Porque estamos en un concurso de belleza de mujeres y si bien es cierto, tú la pones al lado de una mujer en actitud, las arrastra. O sea, tú pones, nada más que no tengan el cambio mensual de ánimo. O sea, el cambio menstrual, o sea, su ciclo menstrual. Su ciclo menstrual, ya eso es un cambio. Pero después que empiezas a ver el desenvolvimiento de Ángela dentro del concurso, y además, cuando ella da el mensaje y dice, yo no quiero ganar, yo solamente quiero estar aquí, es cuando tú dices... Yo lloré. Ven acá, o sea, de verdad, ven, está bien, o sea, me parece bien. Yo, de corazón, aquí teníamos un compañero llamado Tyron Dottel, que en un momento determinado de mi vida me enseñó, me mostró cosas, y yo me puse a investigar, por ejemplo, sobre la vida del transgénero, del transgénero per se. Porque una cosa es transgénero, otra cosa es transexual. Transexual, exactamente, de la vida del transgénero. Exacto. Entonces, después de verte, incluso Danish Girl y demás, cuando llega esto de Ángela Ponce, yo comencé, por ejemplo, a aplicar todos los conocimientos que había adquirido, yo decía, señores, en su género, aquí en su cerebro, ella es una mujer. Claro. Ella es una mujer, dentro de sí, ella es una mujer. 100%. 100%. Entonces, hay que entender esa parte. Bueno, es algo muy difícil. Ahora, yo decía, que el solo hecho de ella llegar al concurso, ya marcó un antes y un después. Para esas personas, que señores, que no se pueden encasillar en gay, ni se pueden encasillar en cualquier otra de las letras de la LGTB. O sea, son mujeres. E-L-B-T-I Y hay una Q. Hay una Q también, pero. Yo me quedo como que. L-L-L, ok. No se puede encajar ahí, incluso. Entonces, en el caso de la misma Angela, es una mujer, y su género en su cabeza, el que allá, es que ella nació mujer, dentro de sí misma. Pero son cosas que van más de la mano de psicología. Para cerrar un poco ese tema, con el tema de Ángela, como te decía, al momento de yo haber visto su desenvolvimiento y ver que lo que no quería era, pues más allá de llevarse una corona, sino era darle un mensaje al mundo a través de una vitrina tan importante como el Miss Universo, en donde van la mayoría de los países y hasta los países más pequeños que ni te imaginas, van a participar en el Miss Universo y cuando tú ves un mensaje de inclusión para el mundo, seas transgénero, seas transexual, seas político, seas lo que sea, en donde todos entramos, tú dices, oye, de esta manera me gusta, pero sabes que hay un dato curioso, en Tailandia es la primera fábrica de transgéneros del mundo, hay una clínica en donde está dividida, en donde van de hombres a mujeres y en otro piso van de mujeres a hombres y tienen otro piso de psicología y tienen un, o sea, es un proceso, pero nunca pueden cambiarse el nombre, o sea, yo soy José Alejandro, voy y me cambio, me pongo mi busto, me pongo a ser José Alejandro forever, porque las leyes allá no permiten y son uno de los países por excelencia de misología a nivel mundial, entonces bueno, es cuando tú dices, bueno, ya esperemos, vamos a ver, y el dueño del concurso de migración internacional está irlandés, entonces yo dije, bueno, vamos a ver, si él lo permite, adelante, hay que trabajar, hay que trabajar, vamos entonces a informarle a toda la gente que está viendo SPK en este momento, desde cuando inician los castings, aquí en República Dominicana, y a los teléfonos que tengan que contactarse. Vamos a hacer un casting único en Santo Domingo, el 25 de mayo, estamos por confirmar la locación ya en estos últimos días, en estos próximos días, a través de la cuenta en Instagram, arroba MissGranRD, MissGranRD, van a poder observar y van a poder ver el día y la hora exacta y las condiciones para poder asistir a este casting, de entrada solamente les puedo comentar que tienen que tener entre 18 y 26 años cumplidos, una estatura mínima entre 5, 6, 5, 7, su peso acorde, y sobre todo, ah bueno, estar soltera 100%, nunca haber estado casada, ni tener hijos, y sobre todo tener la disposición y las ganas de aprender, porque el tiempo es corto y el tiempo apremia. Así mismo es, gracias José, gracias a ti por la vitrina y la exposición. Aquí estamos a la orden siempre, y qué bueno, así me nutro un poquito más de lo que casi no sé. Muy bien, ya me di cuenta. Nos vamos a la pausa, venimos un breve con más de SPK. ¡Gracias!